Hoy tengo un invitado bien especial porque tengo que decir algo, primero que todo, no vive en Puerto Rico, o sea, no vive en Puerto Rico y conseguirlo es medio dificultoso, pero está ahora mismo en PR quedándose, ¿verdad? Porque vamos para el evento de First Attack, que en el momento que probablemente ya ha visto este podcast ya el evento ocurrió, pero vamos a hablar un poquito acerca de todo su carrera, todo lo que ha hecho, preguntarle a par de bochinchitos, tú sabes, bien chévere. Y vamos a saludar nada más y nada menos al gran Lord Shaq, papi, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien, mami? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy cansado, yo acabo de salir del avión. ¿De verdad? Y estamos aquí. Ve acá, ¿cómo estuvo ese vuelo? Estaba a lo del huracán. Estuvo malito, ¿viste? ¿Sí? Sí, porque originalmente yo era de mi casa a Celesteca en Orlando y entonces venía para acá. Ok, ok. Pero como el huracán pasó, ¿tú por qué hubiese llegado aquí el miércoles? Sí, claro. ¿Ves aquí se sintió heavy? Por lo menos en mi casa no, porque no pasó, fue hablando solamente yo un poquito más arriba. Cuando fue entrando como que se debilitó, pero como que bien brutal o estoy mal. No, no, se debilitó sí. O sea, llegó a coger en categoría, empezó en categoría 5. Claro, ya. Y rápido que tocó, bajó a 3. O sea, fue a las millas. O sea, no dio break y pues por lo menos gracias a Dios por el caso, porque ese monstruo estaba... Digo, pero como que yo vi unas inundaciones brutales y vi unas cosas exageradas. O sea, que... Sí, sí, sí. Es que también allá llueve y como todo está llano, diría yo, todo, el agua sube y se mete, ¿sabes? Sí, se metió por todo el lado y yo tengo muchas amistades que ven por allá, varias amistades perdieron techos, perdieron un montón de cosas. Otros, pues gracias a Papito Dios, pues salieron bien y les doy todo. Yo vi un video de unos boricuas que amarraron la casa, como estamos hablando aquí con los estudios, amarraron la casa. Pero hicieron bien, esa es la manera, hermano. Oye, se las voy a dar, se las voy a dar. Se las había amarrado al piso y eso no se mueve de ahí, porque eso está bien enterrado. Bueno. Digo, pero que hubo un tornado y te la... Bueno, sí, se formaron como 7 o 8 tornados por allá. Sí, sí, sí. Fue una cosa fea, fue feo. Fue feo, eso estaba al caro. Pero de verdad que en ese sentido estoy... Que bueno que estás por acá, que pudiste por lo menos llegar porque pensé que ibas a... Pensé que ibas a cancelar full. Llegué a pensarlo. Llegué a pensarlo, sinceramente, sí. Pero pues gracias a ellos tengo unas amistades que bregaron conmigo y me dijeron, mira, no, no, no. Subo entonces para Baltimore, para Washington y entonces baja para Puerto Rico. Y pues era el único vuelo que casi, Cose, casi lo pierdo también. De verdad. Porque llegué bien a Baltimore, pero cuando llego me dicen, los gates están cerrados todavía de como unos 20 minutos y mi vuelo salió en 45 minutos. Y ya que eso fue literalmente a correr, papi. Yo estaba ahí, eso es correr por ahí para abajo para el otro gate. Estamos un break, estamos un break. Si te digo que fui el penúltimo en entrar al avión, ¿tú me lo crees? Sí, yo lo había empaquetado, en lleno. ¡Ul! Sí, yo sé lo que es. Qué horrible, yo sé lo que es, yo sé lo que es. Yo vivío, yo vivío. Lord Shack, vamos a hablar un poquito sobre todo lo que tú has hecho, pero me gusta siempre hacer una pregunta primero a toda la gente que viene aquí. ¿Cómo tú te enteraste que Caribbean Gamer existía? Mano, sinceramente, yo me enteré por un podcast que tú hacías anteriormente. Ok, ok. Tú hacías un podcast con otros creadores de contenido. O sea, puestos para el gaming. Oye, eres como el... Eres pal, pal, me lo han dicho, y te sabéis que bueno. Bueno, porque entonces, eso, by the way, tengo que decirlo, tuvo un exposure brutal. Sí, 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 sí. Porque un montón de gente me ha dicho exactamente lo mismo. Sí, sí, yo, yo, y Conce, yo estoy en las redes sociales desde antes de eso, pero yo no te conocí así. ¿Por qué sí? Porque yo empecé en las redes sociales viviendo en Estados Unidos. Ok. Conce, yo no conozco a nadie todavía. Y viendo ese podcast, porque entonces yo fui conociendo poco a poco a la gente. Sí, sí, familiarizándote un poco con la gente que había acá. Correcto. Que duro, no sabía. Ya, pues fíjate, punto curioso, pero a medida que esto se sigue dando, más gente me dice exactamente lo mismo. Que fue por el tiempo que estuve en los de puestos para el gaming, que ahí como que, es que yo creo que ese fue un momento. Yo siempre he dicho que en ese tiempo, eso fue como que el pick. Fue un pick, fue un pick bien chévere. La realidad es que un podcast bien, o sea, para mí, a mí me gustaba un montón. Era bien completo y el panel que había, pues por lo menos en mi opinión, era súper completo, o sea, porque tú siempre te fue en la de Nintendo, todos los demás tenían sus diferentes áreas, que era súper, súper completo. A mí me gustaba un montón. Sí, era bien diverso, porque el tatito es un loco, ya fe, estaba ahí, tipo de tiburón. Entonces, Pauli, que también le daba ese balance al grupo. Sí, sí, mano, brutal. Lord Shaq, ¿cómo sale tu nombre, Lord Shaq? Pues, mano. Porque yo sé, o sea, ¿cómo es la vuelta? Es una fusión, háblame, háblame, ¿qué es la que hay? La clara es que es una mezcla, es una mezcla, porque obviamente yo antes en la high school yo jugaba mucho básquet, y uno de mis jugadores favoritos era Shaquille O'Neal. Ok. Y yo siempre he tenido una jersey, o de Kevin Garnett, o de Shaquille O'Neal. Y la gente de fina me puso yo, oye, Shaq. Me decían Shaq. Ok, te decían Shaq. Conte, no soy del mismo color de Shaq. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero, pero, tú eres bien grande, loco. O sea, yo vio 5-4, o sea, tú estás fructiote, bebé, yo te lo digo ahorita. Está grande, caballo. Ahora, dato curioso, tú siempre, a veces, siempre que me ves, ahora me preocupo, si es de frente, es de lado, o de estatura. No sé, tú sabes, wey, wey, yo te vi, te estás redando, pero dale. Yo también. Papi, que es matrimonio, malo. Ah, no, púlte, la doy, la doy. Tete complicado. Entonces, la parte de Lorde. Pues, de Lorde, es que, oye, mi juego favorito es Destiny. Ok. Es mi juego favorito, y hay un personaje, un NPC, que se llama Lorde Chax. Que en su historia, alguien increíble en su historia, con todo lo que hizo en la historia de Destiny. Y, pues, Lorde Chax, pues, me gustaba mucho un montón, y me encantaba su personaje. Y yo dije, concho, yo, a mí soy Lorde Chax. Yo soy Lorde Chax, pues, Lorde Chax. Y, pues, se quedó. Y, obviamente, el nombre, pues, un pequeño plagio, como quien dice, pero, además, pues, en mi estilo. Pero, ¿ese fue como que tu Gamer Tag para jugar, o fue como que tu nombre que te bautizaste para crear contenido? Fue el nombre para bautizarme en contenido. Ok. Si hablamos de Gamer Tag como tal. ¿Qué usabas? Era un nombre, o sea, para los tiempos me perdonan. Ah, anótalo. No, no, no lo anoté, ese G. Era, eh, Chax Blanco PR. Obviamente, bien boricua. Bien boricua. O el PR a lo último. Entendí. Estamos hablando de 2007, con se corta esto, pero nada. Y, adresado, te llamabas Chax Blanco PR. Exactamente. Y evolucionó a Lorde Chax. Exacto. Muy bien, este, él hace un favor al pueblo. Es espectacular. Ve acá, ¿cómo tú empezaste a crear contenido? Porque, eh, yo me acordé que tú sabes, yo vine a enterarme que tú existes, tía, eh, básicamente, ¿verdad? Cuando te empezaron a exponer un poquito otros creadores de contenido. Este, pero hablo un poquito, o sea, ¿cómo tú empezaste en esto que tú diste? Contra esto me gusta y yo lo quiero hacer. Pues, mano, yo empecé en un podcast anteriormente. Yo he empezado un podcast, esto que me va súper bien. Estuvo unos cuantos años y de ese mismo podcast, pues, entonces yo decidí desligarme y entonces yo irme por mi propia banda. Pero, ¿cómo empiezas en ese podcast? O sea, ya tú hacías contenido o te picabas o tú le metías al gaming. No hacía nada. ¿Qué hizo que tú dijeras que sí? Pues, a mí siempre me ha gustado el gaming. Sí, toda la vida, toda la vida. Y yo siempre estaba informado con noticias de gaming, qué sí, ni qué. Y entonces una persona me dice, hermano, me quiero hacer un podcast. ¿Quién se apunta? Yo, pues, hermano, pues, vamos arriba. Vamos arriba. Entonces yo no era bueno en cámara y yo no tenía nada, nada en lo absoluto. Yo dije, bueno, pues, vamos a hablar. Y que sé, Chávez. Y pues, como a mí me encantaba mucho hablar de podcast, o sea, de gaming y todo eso, pues, yo dije, pues, hermano, vamos a darle. Ok, ok. Vamos a darle a ver qué es la que hay. Qué duro. Y entonces de ahí. Atrevido. Sí, el que no sea rica no gana. Sí, sí, sí. Por eso estoy en Estados Unidos y no me quedo aquí. Definitivamente, sí. O sea, entraste por esa vuelta. No sabía eso. O sea, yo quería saber el origen, origen. Porque una cosa de mí, ya, te botizaste, lo he hecho aquí toda la vuelta. Pero, ¿cómo fue que decidiste hacer ese primer movimiento para tú decir, ok, vamos para encima? Pues, así mismo. O sea, literalmente me dijeron, mira, vamos a hacer un podcast. Queremos hacer esto. Y yo, pues, dale, pues, vamos a tirarnos. O sea, yo se lo expliqué. Yo no sé nada. O sea, yo no he manejado nada de podcast. No sé nada. Y con el tiempo, con ese podcast, pues, yo fui poco a poco aprendiendo. Y con el sol de hoy, fuera vacilón, la base de lo que yo conozco, se lo agradezco todavía a ese podcast. Sí, porque hay cimientos, hay cimientos, claro. Ahí no hay break. Entonces, comienzas a hacer contenido de videojuegos, ¿en qué? Pues, empiezo. Ya cuando me desligo yo solo, pues, entonces, yo estoy buscando mi norte. Estabas como que Destiny Full, ¿o dónde fuiste por ahí? Estaba en Destiny, estaba en Destiny, pero yo sabía que Destiny no era un contenido que se movía mucho en Portugal. Claro que sí. Yo estaba consciente. Eso tiene un nicho bien heavy. Sí, demasiado. Pero el sol de hoy sigue siendo mi juego favorito. No, no. Yo le sigo dando full. Claro, claro, claro. Y yo dije, hermano, pues, yo tengo que ir. Entonces, hacía miércoles de Nintendo, sábado de estos, hasta ver qué lograba pegar. Y estaba experimentando, 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 hasta que encontré a lo que hoy día, puedo decir, gracias papito Dios, que me está moviendo bastante, súper bien. Sí, no, no, porque tú estás pegado. O sea, yo veo tu contenido y veo cómo te mantienes y tienes un fan base que se te... O sea, digo, vamos a hablar de eso ahora, pero tienes como un propósito para que la gente te llegue. Y mantienes eso semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. Literal. ¿Cómo tú te... ¿Sabes? ¿Cómo te calendariza un tipa, maybe el que quiera saber cómo se hace esta vuelta? ¿Cómo logras calendarizarte o organizarte, sabes? Que te puedas organizar para poder ejecutar de una forma que tú dices, tía, este macho está toda semana, pa, pa, pa. Y heavy. Mano, sinceramente, es uno, tengo, ahora mismo yo puedo decir uno, que es mi comunidad quien me mantiene el palo. Ok. O sea, mi comunidad son unos que siempre me dicen, mira, esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Sí, 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 vamos para allá, vamos para allá. Y nunca me fallan. O sea, siempre están conmigo. Otra es que, sinceramente, yo creé este hábito de consistencia. Muy bien. Y eso es lo más importante, o sea, mucha gente se cree que crear contenido, y lo digo genuinamente, crear contenido simple y sencillamente, párate de frente a la cámara, ponte a jugar el juego. Y la gente te va a llegar. No. No, no, no. No, no, no. Y es claro. Y tú, tú más que nada sabes sobre eso. No, no, no es eso. Ya ve, tía. Ahora mismo es mucho más. Sí, bueno. Y... Tiempos han cambiado, Corillo. Demasiado. Los tiempos han cambiado. Demasiado. Y ahora, yo he tenido la bendición en que creé un fanbase donde esta gente, todos los sábados, todos los miércoles y todos los martes me llegan. Qué duro. Sí, algunos son diferentes porque la realidad es que son juegos completamente diferentes unos al otro, pero son gente que llegan por lo más importante, que es por uno mismo. Porque uno puede llegar por el juego, pero se quedan por bien. Sí, sí, por uno, claro, seguro, sí, 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 vas a ver la que hay. Entiendo full, entiendo full. Entonces, ok, en toda esta vuelta ahora mismo, ¿cuál juego tú dirías que es tu mainstream? ¿Es Smash o es Mario Kart? Mano, sinceramente se pelean. No te voy a mentir. ¿De verdad? ¿Estás así? Genuinamente se pelean. Porque yo te conocí más por Mario Kart. Claro, claro. O sea, yo cuando empecé a escuchar el de Lord Shack, eras como que la... en Mario Kart. Exacto, o sea, sí, sí, sí. You were the big deal. Mucha gente... ¡Te la doy! Oye... ¡Te la doy, te la doy! Eso mucho decirlo, ¿eh? No, porque yo sé que va a caballo, lo que amamos también. No, pero sinceramente, si se mueve, Mario Kart se mueve espectacularmente bien los sábados. Es duro, bueno. O sea, pero obviamente de ese sábado de Mario Kart, yo lo transformé en lo que se le conoce hoy día como el Todos Contra Charter. Sí, eso lo he visto. Tienes ese branding. Es ese pequeño branding que es donde yo le doy mi pequeño twist a lo que es el juego. Y cuando yo digo esto es porque la idea es que yo no gane. Esa es la idea. La idea es que literalmente gente que va a primer lugar frena para tirarme con un caparazón a mí. Para evitar que tú ganes. Para evitar que yo gane. Simple y sencillamente eso. Pero es que tú juegas de verdad, ¿eh? ¿Qué qué? Tú juegas de verdad. ¡No, yo hice una casquera! ¿Tú sabes qué? En pandemia, cuando la pandemia empezó en el día cero, yo le metía también mucho a Mario Kart. Mi mano se llenaba y recuerdo que los lobbies eran gente esperando. No iba a poder entrar, ¿eh? Porque explotaba, ¿sabes? Era como que... Pero yo nunca jugaba en fin de semana. Porque a mí los fines de semana a mí nunca se me vieron. ¿De verdad? No, no. Los weekends, para mí es fatal. Viernes y sábado eran días que... ¡Ay, yo chequeamos! ¿Sabes? No, no voy a abrir. Interesante. A mí me sorprende. Me dices que tú los sábados se te explotas. Yo digo, pues mira, ¿sabes qué? Para que tú veas, la audiencia es distinta. Y todo varía. Sí, exactamente. ¿Sabes? Porque literalmente la gente... Cuando yo empiezo solamente a Mario Kart a las nueve de la noche. A las nueve y dos tengo gente escribiéndome. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¡Así! Acaba que quiero jugar. Acaba que te quiero dar en la cara. Así. Así estamos. Y yo, espérate, dame el break. Voy por ahí. Qué duro, mano. Porque obviamente yo soy padre también. O sea, tengo una chiquita. Y pues no es fácil los sábados. Y pues obviamente por los miércoles. Los miércoles, sinceramente, para mí... Yo le digo que es mi bebé. Ok. A mí me encanta la SW. Que es lo que era antes solamente miércoles de Nintendo. Yo entonces lo transformé. ¿Cómo se hace sobre Smash? Porque la SW viene no por Mario Kart. No, viene por Smash. Viene por Smash Bros. Correcto, viene por Smash Bros. ¿Cómo se da la dinámica? Para empezar, vamos a dividir esto. ¿Cómo se da el nombre primero? A mí me gusta el origen de los nombres, papi. Yo creo que es el mundo la que hay. ¿Cómo es? Te soy bien sincero. Para que aprendas lo que es el origen. Sobre lo que es el SW. Nació de la SBA. Yo soy fanático. Y lo digo, soy fanático de lo que es EXP. Claro, claro, claro. Soy 100% fanático. Yo lo consumía, lo consumo el sol de hoy. Y me encanta. Y de eso, pues yo siempre veía que ellos están haciendo eso, SBF, SBF y todo. Y que tienen ese viaje. Y pues entonces yo dije, hermano, no va a más nadie haciéndolo. Y pues yo, y lo digo aquí, yo lo he dicho públicamente varias veces. Yo hablé con Sorben y yo le dije, Sorben, tengo este idea. ¿Por qué no le hacemos el SmackDown a tu Raw? Básicamente es que sabes luchar libre. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, yendo por ahí, siempre yo veía en EXP que tiene ese concepto de lo que es básicamente la lucha libre, mezclado con el videojuego y la vuelta. Con Smash Bros. Entonces luego veo, ellos tienen el SBF, creo que se llama Smash. Smash Bros. Federation. Exacto. Entonces, bien, entonces hablas con Sigue, digo, perdón, me hablas con Harry. Entonces cuadra la vuelta. ¿Y cómo esto sucede? ¿Dónde está el nombre? Pues el nombre fue, yo estaba brainstorming. Porque es bien similar. Es similar. Tenemos los SmackDown vs Raw, esa vuelta. Exacto. Pero se nutre bien, macho, machea duro, man. Machea bien duro. O sea, tengo que dar también ahí, machea duro. Te la voy a decir. Sinceramente, el nombre fue que yo estaba brainstorming y yo me gustaba mucho el nombre de SBF. Ok. Pero yo también quería crearle algo catchy, pero que fuese totalmente aparte. Ok, sí, sí. Pues yo tuve brainstorming. Fue un interparte, un interparte. Exactamente, ¿sabes? Y pues por eso fue que yo quería Smash Wrestling Organization. Ok. Lo único que si vienes a ver, él puso Smash Bros. Federation. Ok. Que es básicamente, ahí tú sabes que es Smash Bros., pero en mi logo del título y todo. O sea, el logo, tú ves que es, ese W es básicamente la insignia de Smash al revés. Ok. Y lo hago en esa manera porque genuinamente yo digo, así la gente lo va a cachar. No, no, no. Se entiende, se entiende. Exacto. O sea, sabemos que es full Smash y toda la vuelta. O sea, ¿cómo logras, maybe, traerle gente a jugar, o sea, si estabas full Mario Kart? ¿Cómo logras? ¿Entonces tú jugabas maybe Smash ocasional? Sí, 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 ya Smash era algo que se daba ocasionalmente en mi canal. Esto en lo que yo estaba buscando el norte, con lo que es esto, mi contenido. Ya Smash se estaba dando en lo regular, pero no así, no a ese nivel. Ok. O sea, se estaba dando. O sea, un miércoles, sí, otro miércoles. No, otro miércoles Mario Kart. Así, yo era bien esporádico. Hasta que yo decidí, hasta que hablé con Solven y le dije, quiero formar esto. Él me dio el visto bueno, porque obviamente yo respeto mucho el contenido de los demás. Y obviamente el concepto como tal, se lo voy a, es de EXP. No, 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 el concepto es eso, y yo soy bien claro. Yo creo que eso, a pesar de que se aprecie y todo, pero también en cierto punto también ayuda a que exista este tipo de dinámica. Donde maybe, yo he visto, ustedes tienen un revolucionario, que se cambian jugadores o infiltran gente. Es una loquera, hermano. Por cierto, Solven, Solven, yo te veo mañana en First of Us. Yo te veo, y te voy a enseñar quién es el verdadero campeón, quién es, para que ya aprendas a respetarlo. Tenía que soltarlo. Tenía que soltarlo. Tenía que soltarlo. Tenía que soltarlo, porque él es la linda, él se pasa tirándole a los muchachos de la SW. Él se pasa robando, o sea, desde que él me tira a los muchachos, él se roba a los jugadores. ¿Tú entiendes? ¿Qué sentido soltas a ti? Sí, sí, sí. No se ha sentido ninguno. Y por eso me escribí, dije, no, 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 punto. Y ya yo, ya puse el pie y se acabó la cosa. A este próximo sábado, te voy a dar, te voy a dar en la cara. Para lo tuyo. Y prepárate, para lo tuyo. Lo tuyo. Ve acá, ¿cuánto tiempo lleva ya esto formado? La SW lleva ya año y medio, va para dos. Dos años. Va para dos añitos, gracias a Dios. Y sinceramente, lo que estamos haciendo es que todos los años, tanto SBF y SW, hacemos un evento presencial. Ok, ok, ok. Que todavía no tenemos fecha para este próximo, pero el año pasado fue en diciembre. Yo me acuerdo que yo vi algo, creo que fue en Game On. Exactamente, fue en Game On, correcto. Y fue espectacular, fue increíble. Y este próximo va a ser también espectacular. No tenemos fecha, no tenemos sitio, pero ya cositas se están cocinando por ahí. Sí, no, no, que está par de cool y me encanta el hecho que logras darle ese progreso a la comunidad. Yo en un momento dado estaba haciendo algo parecido, no en este nivel de Resident Evil, pero yo tenía como que el Rivals Battle Frontier. Y la idea era como que poder jugar Pokémon, BGC, pero como obviamente estos juegos no tienen el formato de Spectator, como el Pokémon Unite, que tú puedes ver el juego Pokémon Unite desde fuera y que estos se maten. Pues entonces yo lo hacía de un formato donde yo lo grababa, yo tenía como que dos Switch y yo controlaba a dos jugadores y jugaba a dos multibattles y ponía a dos contrincantes a jugar tres versus tres, cinco battles. Correcto. Oye, se curaban, era un vacilón, o sea, yo quiero jugar contra ti, qué sé yo, y se daba esa dinámica y estaba par de cool. Pero, pues obviamente como es un single battle, no es un BGC, double battle, que es donde la gente realmente quiere medirse, pues perdí un poco el, tú sabes, me di las ganas de poder estar metiéndole mano o tomar el tiempo para hacer eso, más allá de apoyar, por decirlo de una forma. Y pues yo luego lo terminé, porque realmente sé que BGC es más double battle y todo a la vuelta. Correcto. Y pues entonces, en cuestión de tornitos así, pues, Pokémon Unite, que eso es un Palex. Bueno, aquí también en Puerto Rico, Pokémon Unite está medio lento. Sí, me he dado cuenta que ha mermado un montón. Sí, sí, yo mismo que estaba haciéndolo, yo tengo un equipo que se llama Blue Power. Claro, sí. Y entonces, este, o sea, he tenido también que en cierto punto como que ponerle hasta pausa, porque pues no hay jugadores, este, no hay jugadores, la gente está como que bien cansada del juego. Y mira que digo, he tratado de buscarle debajo de la sábana y qué sé yo, pero ha sido como que fuerte. So, estamos en un punto donde, maybe en este tipo de conceptos que tú trabajas, te la doy. Lograr mantener a gente jugando el mismo videojuego que salió hace años. ¿Va a empezar? ¿Cuándo salió Smash? ¿2018? 2018, por ahí, exactamente, sí. ¿Y ahora que estamos? Sí. En 24. ¿A mí yo? Tienes seis años. Ha pasado, sí. ¿Tú piensas, tú crees que este, el juego de Super Smash Bros. debieron continuar maniéndole contenido? Como hicieron con Mario Kart, que después de un par de años zumbaron un montón de pistas y toda esta vuelta. ¿O crees que debió tener el final? Me encantaría decirte que debió haber seguido teniendo contenido, porque hay mucho personaje en lo cual se puede explorar en este mundo. Específicamente mucha gente, la gente aclama tener a Waluigi como jugador. Pero yo creo que Waluigi viene para el próximo, va a ser novedad en el próximo Smash. A mí, ¿vamos para cuántos Smash vamos ahora? ¿Y nunca ha salido? Nunca ha salido. Bueno, salió ahora como un trofeo, un pequeño trofeo, un item en el juego, pero eso es lo único que tiene. No tienes a Waluigi Playable, no lo tienes. Pero yo creo que debe venir el quito por ahí para el próximo. Digo, se está en desarrollo obligado. Puede ser, puede ser, puede ser, pero tienes sin embargo jugadores como lo que es Zora, que no tiene nada que ver con Nintendo. Eso ahora sí. Tienes Solid Snake, tienes un montón de personajes que son... Hasta Cloud. Cloud, Sephiroth. Tienes un montón de personajes que están espectacularmente buenos, son rotísimos en el juego. Sí, es verdad. Pero no me traes personajes donde puedes quizás explorar más de ellos. En el concepto de Donkey Kong. ¿Dónde está Chonky Kong? ¿Dónde está? Esto es el abuelo Donkey Kong. Sí, pero tal vez en cierto punto también a veces yo pienso que Nintendo siempre no... Nintendo es una compañía que no te quema todo de cantazo. Y siempre te deja para después. O sea, es como que te gusta parte y lo demás lo deja para después. Para después tener con qué impresionarte. Porque ahora mismo hablamos de Waluigi. Un personaje que históricamente lo han pedido en Smash, pero la vida. Mira, o sea, al final del día, me vi uno de los personajes con los que el juego va a romper Day One en el nuevo Smash cuando se acaba el Switch 2. Ay, mi... Cuando eso pase, porque yo genuinamente opino que viene un nuevo Smash con el nuevo Switch. Sí, obligado. Eso tiene que pasar. Por favor, claro, claro. No me dejes Smash fuera cuando la realidad del caso es que hoy día, hoy día, Smash con todo eso que lo han marginado tanto el área competitiva, sigue siendo el top de Nintendo en cuestión de la competitividad. Sí, sí, es real, es real. Porque Splatoon nunca ha logrado eso. No. Por más que ellos han intentado llevar a Splatoon a un nivel competitivo, yo creo que ha carecido mucho de ese input. Sí, honestamente, lo digo claro. Y Mario Kart, aunque es un buen jueguito para vacilar y toda la cosa, yo siempre he visto a Mario Kart más casual que otra cosa. Tú dices para vacilar y yo no lo veo igual que tú, pero dale. Pero tú sabes que hay, tú sabes que hay, tú sabes que hay. O sea, es que esta es la que te digas, tú no entiendes, hermano mío, que cuando yo te digo de que si tú entras, tú entras a Mario Kart, tú le dices, ok, no te preocupes, yo no te lo voy a decir. Y la misma comunidad te lo va a decir, ok, perfecto, entraste. El punto es que no dejes que echar ganes. La misma comunidad te lo dice. Sí, sí, sí. Y te van, y si tú no lo haces, te lo van a saber. Sí, no, no, no. Te lo dejan saber. Tan duro, tan duro. No, de verdad, es ingenuamente, te digo, o sea, eso es algo que yo he visto que te admiro, hermano. O sea, el mantener la comunidad activa con jueguitos que llevan tantos años. Y te lo traigo de ejemplo porque, por ejemplo, otra vez, Pokémon. Pokémon, cada vez que sale una nueva generación, pues obviamente la gente se mueve. Porque, por ejemplo, yo exploté con Sword Hill. Pero a los años luego, se bajó bien duro la fiel. Y cuando salió, por ejemplo, Legends Arceus, picamos algo. Pero como ese juego nunca tuvo PvP, porque no tuvo PvP, no solo hicieron, solamente era trading y ya. Pues cuando salió Scarlet y Violet, volví a subir. Y fue el pick más brutal que hubo. Pero al pasar el tiempo, que ese juego específicamente se dieron medio weird, pues vuelve y va. O sea, estamos en la espera de que salga un nuevo Pokémon. Yo juraba que este año iba a salir algo ahora en noviembre de Pokémon y nunca nos dieron nada. Estaba dándote con esto. Aunque es un remakecito para picar, para mantenerlo, la gente mod y nada, cero. La realidad, te voy a decirle esto. Algo que yo opino que Nintendo, Nintendo, por más que lo digan, no sabe escuchar a su gente. Y específicamente en el área de Pokémon. Y te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces la gente está pidiendo que tú le traigas a los juegos clásicos de Pokémon? Sí, eso es uno. La segunda. Vamos a partir de ese mismo ejemplo. Pokémon Arceus. Es un juegazo. Es un juegazo. Está chulo. A mí me encantó. Sí, está bueno. Y te voy a decirle esto. Yo soy el tipo de persona, por lo menos, a mí me encanta Pokémon, pero yo soy bien casual. Yo soy lo más casual de lo casual. Ahí no, ahí no. En Pokémon. Yo te voy a pasar todos los gyms, voy a buscar todos los pokémones y hasta ahí yo llegué. Ahí no, mucha gente es así. Ahora, en Arceus, yo hice todo y busqué los Chinese también. Me dediqué para los Chinese porque así me gustó el juego. Sí, porque el juego tenía en particular que los Chinese en este juego cuando los veía, hacía como que ¡plín! Exacto. Y tú te dabas cuenta. Sí, exacto. En Scarlet Baylor no hacían nada. Tú le pasabas por algo como un bille brutal y tú no te dabas cuenta que lo habías visto. Literal. Me te digo, malísimo. No sé ni por qué hicieron ese diseño fatal o que se han hecho lo que hicieron en Arceus. Literal. Y entonces, ahí mismo es cuando yo digo contra. Dame entonces, por lo menos, el próximo Pokémon Legends que viene por ahí, traeme un PvP. Claro. Traeme algo diferente porque el juego fue espectacular. Fue espectacular. Le faltó PvP. Le faltó. Y pudieron haberte hecho cualquier tontería ahí para vacilar, hermano. O incluso un Open World. ¿Co-op? Un co-op. Claro. O sea, que ves a todos los jugadores por ahí. Y ahí mismo tienes el PvP. Así mismo es. Eso es en un mismo sistema. Sinceramente, tenían muchas oportunidades que sacar ahí. No las aprovecharon. Y los piden. No las dan. Esa es mi única queja. ¿Tú crees que Palworld jamackeó ahora en lo prospectivo el modo en que Nintendo y Game Freak, ¿verdad? Van a ser de Pokémon Company. Van a ser los juegos de Pokémon. Para el fanbase, sí. Para Nintendo, no. ¿A qué te refieres? Me refiero que para el fanbase, a lo que somos nosotros, los consumidores, sí. Nosotros decimos que wow, jamás, quedó bien duro porque ahora incluso Pokémon Company está demandando. Pero cuando todo se acabe, cuando todo se clearé, tú vas a ver ahí donde literalmente Pokémon va a ser, aquí tienes tu fórmula de vuelta. La fórmula que tú confiaste por los últimos no sé cuántos años. Sí, sí, sí. Como que vamos, van a continuar en esa misma línea. Y eso es lo que me preocupa a mí. Porque entonces no estás escuchando a la gente. Porque va a venir otra compañía que va a ser exactamente lo mismo que Power. Sí, no, no. Y ya hay un par de juegos que están empezando a anunciarse que, oye, y fuera de broma, tienen hype. Sí, sí. Porque yo me pasó los otros días, puse un juego que se llama Aurora, una cosa así, lo puse en mi Facebook. Hace tiempo no sé, me llegó un videíto viral, piqui piqui, en Facebook. Y ese video explotó. Y todo el mundo comentando, diáselo, qué duro, qué brutal. Y todo era Latinoamérica. Y cuando tú vienes a ver, tú dices, hay hype, hay hambre por este tipo de juegos. Claro, es que siempre lo ha habido. Siempre hay hambre para decir, porque es un tipo de juego, es algo diferente. Por eso mismo es que Pokémon Arceus de Legends se fue tan bueno. Sí, sí, rompió. Porque cuando sale todo el mundo como que, que yo puedo craftear las mismas Pokébolas, que puedo hacer esto y puedo capturarle el mismo. Hello, todo el mundo está pidiendo eso. Sí, es que eso, en el juego específicamente, en Arceus, esa dinámica estaba bien, ¿vale? ¡Claro! Tú sentías que los Pokémon tenían como vida. Pero por eso mismo es que a mí me entusiasmó tanto buscar el Shiny. Porque volví ahí, aunque pasaba por ahí mismo, en la misma área, 40, 50 veces, veías Pokémon diferentes. Sí, sí, es real, es verdad. Me acuerdo, tú le tirabas hasta como que comida, los Pokémones como que reaccionaban distinto. ¡Exacto! Tenía, yo lo que pienso es que en ese juego en particular se fueron tanto al detallito, como que al detalle, a este tipo de reacciones de los Pokémon y cómo se movían. Y si te veían cómo reaccionaban, entonces iban corriendo encima de ti. O sea, eran cosas que me vi luego en Scarlet Violet, quisieron hacer algo parecido y se veía tan triggly, mano, tan chibi, que fue como que... Exacto. La verdad es que, nada, a mí esos juegos me dejaron siempre mucho que desear. Y sí doy bien vocal. Porque, por ejemplo, Spadie y Escudo, a mí me encantaron. Fue bueno, sí. Pero, sin embargo, siempre estuve bien modding en el hecho de Powerwall, como Powerwall en cierto punto sí. Yo pienso que si jamaqueó la compañía, porque si no hubiesen jamaqueado, no hubiese demanda, brother. Seamos realistas. Es cierto, es cierto. Porque si no, por presión de fanbase no es, porque a pesar de todo, Powerwall murió bastante rápido. O sea, le bajó bien rápido, porque es el load de dos millones que tuvieron en un momento dado, Powerwall bajó a cincuenta mil con el meme, ¿me entiendes? Sí, es que la realidad de caso es que fue una causa de Too Little Too Late. Trajeron contenido, pero ya después de que la gente se había cansado. Sí, eso es cierto, sí, tardaron mucho. Me estás dando más contenido, pero después, entonces, cuando la gente empezó a volver, aunque mira, sí está cool, pero me voy. Sí, pero ya me cansé, ya me cansé. Exacto, exactamente. Y yo pienso igual. No, actualmente, soy honesto y franco. Yo no he vuelto a jugar Powerwall desde marzo a abril. O sea, y yo tengo un servidor y todo, y la gente va a jugar, y yo me cansé, como que me cansé. ¿Sabes? Me cansé. O sea, ya me quemé, me lo comí, me saqué jugo, me metí como setenta horas, pasando claro, pero me cansé. ¿Ah, pero setenta horas? Sí, sí, no, no, pero me cansé. Venga, Choy, voy a ir cerrando. ¿Qué tiene este año ahora? Venga, porque ya estamos prácticamente en noviembre. ¿Qué es la que hay este 2025? Pues, hermano, para el 2025, pues vengo, sigo lo mismo con la SW, sigo dando lo mismo. Bueno, vienen otras cositas para los títulos. Ok. Mi plan es traer unos títulos nuevos de parejas. Ok, ok, ok. Para traer un título de pareja para la SW, esto que es algo diferente que también tengo que traer. Y, hermano, sinceramente, pienso en que voy a cambiar un poquito el formato en cuestión a mi tercer día, que es rompiendo controles. Ok, ok. Pienso que voy a cambiar un poquito el formato. Pero todavía eso está en veremos, estoy trabajando. Ese es el único día que, sinceramente, todavía estoy como que buscando el norte. Creo que lo encontré, pero estoy todavía como que... Sí, cuadrando a ver que tal vez funciona bien. Exactamente, exactamente. Eso es lo único. A ver que no sale de ese digita esto. Y el retorno de la taberna de Char, que lo tuve que suspender un ratito, pero vine por ahí de vuelta. Sí, porque recuerdo que tenía uno de los episodios que... Que alguien por ahí se fue con el limón y está con... Yo me acuerdo. Está más trinco. Porque tú quieres que yo haga, bro. Eso está brutal. Ve acá, ¿qué te parece este proyecto? ¿Te gustó? Sí, me encantó, sinceramente. Por lo menos, en mi opinión, no he visto a nadie haciéndolo igual. Esto y es algo sencillo. Lo cual, voy a decir, en el First Attack voy a hacer varios, varios como tal. Ok. Que varios creadores de contenido se tienen que preparar. Se tienen que preparar. Y eso hay algunos cuantos que tú los conoces. No, no. Que los voy a pillar. Dale, dale, olín. Dale, olín. Píllalos ahí. Tampoco así, mijo. A ver, pues mío, papi. Te digo, ahí está PG-13, pero ajá. Mira, y en cuestión de la comunidad, ¿cómo ves el gaming ahora mismo corriendo? Mano, sinceramente... Porque ha tenido sus artes y bajas. Sí, ha tenido sus artes y bajas. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que todo el mundo está más o menos neutral. Todo el mundo ha mermado un poco. Obviamente, sé que iría por ahí. Y pues todo el mundo está echándole fiero a eso, lo cual sé que va a romper esto. Pero sinceramente, ha mermado, por lo menos, en mi opinión, claro. A mí es un poquito más difícil porque, a diferencia tuya, ustedes tienen la necesidad de llegar a los eventos. Claro. Yo no. Yo vengo una o dos veces al año y ahí es donde yo hago el mayor ruido posible y después vuelvo a la normalidad. Sí, sí, sí. O sea, que por lo menos a mí es un poquito más difícil, pero por lo menos en mi lado... Pero sin embargo, tengo que decirte algo. Te puedo también reconocer que, a pesar de eso, no es necesidad que estés metido en los eventos porque tu comunidad te sigue llegando, bro. Gracias a Dios. Gracias. O sea, cuando vienes a ver realmente él estar asistiendo a los eventos, no hace ningún cambio. O sea, maybe te encuentras con tu comunidad y tienes ese nurturing que con uno o dos veces al año es suficionado. Pero no, no... Y te lo digo porque, ¿verdad? Digo, yo soy pro-evento. Claro, claro. Y me tomo gana y digo, oye, pero lo que te quiero llevar es que maybe it's not the key for the success. Te entiendo. ¿Sabes? Como que puedes seguir lo que estás haciendo y lo estás haciendo súper bien. Pero te la doy, que si añades más cositas a tu roster de la SW, está parla duro. Y lo otro que voy a hacer, que sí, que empieza ahora el mes de diciembre, es que la SW se vuelve un equipo eSport como tal. Y voy a tener mi primer participante, que actualmente va a participar en el First Attack. Ok. Esto que él va a estar. Y que uno de los... Yo puedo decirlo y lo digo feliz de la vida. Él es uno de los mejores Harrys, que es el personaje que está ahí. Sí, ¿sí cuál es? Harry de Puerto Rico. Y lo que tiene son 16 años. Qué duro, hermano. Y es un caballo. Y lo que me encanta es que la mamá y el papá están... All in. All in con él. All in. All in. Y están todo el tiempo ahí. Y son parte de mi comunidad. Y sinceramente hace algo espectacular verlos. Ellos me conocieron a mí en el Comic Con de hace dos años. Ok. Ahí fue que me empezaron a seguir. Y de ahí yo he visto a ese nene crecer y progresar en ese juego. Que ha sido una cosa, algo maravilloso. Mira, hermano, si de verdad tienes comunidad que te apoya el concepto de lo de eSports y el equipo y toda la cosa, métele. Porque es como también tener tu propio branding, continuar expandiéndose. Correcto. Y eso también te lo doy. Eso es un palo, hermano. Volvemos. Porque mantener una comunidad toma tiempo y tienes el nurturing y toda la vuelta y atenderlo y todo eso. Porque es la realidad. So, sí, de verdad que pienso que es un buen camino. Gracias. Definitivamente. Te comio, te felicito. De verdad que fuera de todo, hermano, has rompido bien duro. Y me gusta porque me gusta a mí ver a los muchachos cuando siguen metiendo manos, siguen creciendo. Yo sigo viendo que se mantiene su gente, ¿sabes? Esos son los que convierten. Y de verdad que te la doy. Gracias, de verdad. Definitivamente ha sido un trabajo bastante fuerte. Ha sido bien duro, pero sinceramente... Bueno, Lorcha, dime donde te consiguen. Es un baile papillón. Mira, dime a la cámara. Dime, ¿dónde te consiguen? Rapidito me puedes conseguir por todas las redes como Lorcha Gaming. Lorcha Gaming en todas las redes. Y en Twitch como Lorchack001, corillo. Simple y sencillo. Facilito. Así que estuvimos hoy a Lorchack. Oye, súper agradecido, brother. Nuevamente por la invitación que ya venimos para casa. Se ha oído la luz. Esto por poco no sale, brother. Literal. Mira, mira. Se fue la luz. Le regresa. Y él me dice, mira papi, yo puedes llegarle como quiera. Sí, dale, vamos allá. Sí, porque aunque no lo creas, fuera broma. Estamos todavía en nuestro time frame. Porque yo te había dicho como que iba a llegar como a las ocho y media. Y te diré como a las ocho y veintitrés. Mi esposa me dice, llegó la luz. Y yo la llamo. ¿Segura? Papi, papi, sí. Se quede. Sí, llegó la luz. Ok, vamos por encima. Chack, mira bro. Hay pep todavía. Porque yo sé que no vives en PR, hermano. Y de verdad quería tenerte acá, tú sabes. Siempre llevábamos hablando tiempo. Definitivamente. De hacer algo. O sea, eso. Nada. Se nos dio. Así que el Lorchack en la casa. Aquí con Caribbean Gamer. Oye, y agradecido con todo el apoyo que ha tenido desde cero. Pero siempre recuerden que todos los jueves a las ocho de la noche sale desde cero. Un nuevo podcast con un nuevo invitado. Y seguimos poquito a poquito expandiendo esto. Dándole cariño para llevarlo al siguiente nivel. Así que, Lorchack nuevamente. Gracias una vez más, papi. Yo por haber estado acá. De verdad agradecido. Y Corillo, nos vemos. Los quiero. Bye. Y Corillo, nos vemos.